Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque se larga la mía, comenzó a acabar Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos haciendo cadera, hasta que salga el sol Más de cerveza arriba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol La ronda, la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Música que hace que baile, ritmo candela Que aunque se larga la mía, comenzó a acabar Música que hace que baile, ritmo candela Música que hace que baile, ritmo candela Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos haciendo cadera, hasta que salga el sol A mi cerveza hasta arriba, hasta que salga el sol También es por siete mil, hasta que salga el sol Música que hace que baile, ritmo candela La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailo fuego fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailo fuego fuego sube Música que hace que baile, ritmo candela Música que hace que baile, ritmo candela ¡Gracias! 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 No me das Soy capaz de regalarte una estrella fugaz Necesito ser tu seduaz Hacerte daño incapaz Vuelve, regresa, necesito tu paz Morena, esto es una condena Sigo en cuarentena Necesito mirarte a tomar chocolate en la cena Sencillo, la princesa de mi novela Quiero volar nuestros errores Intentarlo una vez más Quiero robarte un beso Regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos Y encontrar en tu mirada Angelica Ese amor que no me das Que no me das Oh, oh, oh Que no me das Oh, oh, oh Si te digo la verdad Pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata Si de tu lado no está Si te digo la verdad Te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele llano verde Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir El de la base Si de tu lado no está Si te digo la verdad Si te digo la verdad Te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele llano verte Duele llano verte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores Intentarlo una vez más Quiero robarte un beso Regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos Que encontrar en tu mirada Quiero perderme en tu mirada Por lo menos que te digo la verdad Estaba en tu mirada Quiero perderme en tu mirada Y fracaso en cada intento de olvidarte Quiero perderme entre tus brazos Y fracaso en cada intento de olvidarte En tu mirada negra Ese amor que no me das Que no me das Que no me das Soy capaz de regalarte una estrella fugaz Necesito ser tu seduaz Hacerte daño incapaz Vuelve, regresa, necesito tu paz Lorena, esto es una condena Sigo en cuarentena Necesito mirarte a tomar champaña en la cena Sencillo, la princesa de mi novela Quiero volar nuestros errores Intentarlo una vez más Quiero robarte un beso Regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos Y encontrar en tu mirada negra Ese amor que no me das Que no me das Que no me das Si te digo la verdad Pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata Si de tu lado no estás Si te digo la verdad Te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele llano verde Duele a estar sin ti Duele muy fuerte Duele hasta morir Duele que la base Esto es mi música Duele u Rocha El lápiz de platina Combinación perfecta Hype El de los químicos New Era No sé cómo identificarlo, un éxito o un hit. Duele estar sin ti, duele muy, muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores e intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada en el car. Ese amor que no me das, que no me das, que no me das. Si te digo la verdad, te he llorado como un niño. Me hace falta tu cariño, no soy nadie si no estás. Si te digo la verdad, siento que muero de frío. Abrigado en el vacío, este dedo te metí. Duele llano verte, duele estar sin ti, duele muy, muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores e intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada en el car. Ese amor que no me das, que no me das. Soy capaz de regalarte una estrella fugaz. Necesito ser tu celuaz, hacerte daño incapaz. Vuelve, regresa, necesito tu paz. Lorena, esto es una condena, sigo en cuarentena. Necesito mirarte a tomar champán y en la cena. Sencillo, la princesa de mi novela. Quiero borrar nuestros errores e intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada en el car. Ese amor que no me das, que no me das, que no me das. Si te digo la verdad, pensé que dolería menos. Pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos. Y fracaso en cada intento de olvidarte. Duele la muerte. Duele estar sin ti. Duele muy muy fuerte. Duele hasta morir. El de la base. Esto es mi música. W. Rocha. El lápiz de platina. Combinación perfecta. High. El de los químicos. New Era. Satana. W. White Records. No sé cómo identificarlo. Un éxito o un hit. Un éxito o un hit. No sé cómo identificarlo. No sé cómo identificarlo. Quiero tener un hit. Un esxito o un hit. Un esxito o un hit. It's so intense, I'm gonna make you mine Hey, tú eres perfecta, no pareces real Otra como tú no voy a encontrar Tú naciste para mí Eres mi princesa, eres mi chica ideal Girl, there's something about you Mi bebé bonita Mi bebé bonita Oh, no Everything about you Señorita The music just make me want a kiss Yo me estoy enamorando Mi bebé bonita Mi bebé bonita Everything about you Señorita The music just make me want a kiss Se siente bien Te juro que se siente bien Se siente bien Yo juro que se siente bien Yo como tú Your conocido en este mundo Con esa belleza natural Pareciera que no eres real La culpable de este sentimiento tan profundo Con una belleza sin igual Como te quisiera enamorar Eres bonita, bebé, vas a ser mía, lo sé, y yo por siempre tendré tu amor Eres bonita, bebé, yo nunca pierdo la fe, con mis abrazos brindarte calor Eres bonita, bebé, vas a ser mía, lo sé, y yo por siempre tendré tu amor Me juro que se siente bien, se siente bien, me juro que se siente bien Girl out of everyone, you stand out, and without even trying, girl you know you shine The way that you look at me, it's so intense, I wanna make you mine Se siente bien, me juro que se siente bien, se siente bien, me juro que se siente bien You turn me on, you don't need to stop me, amor You turn me on, you don't need to stop me, amor You turn me, my lady Reggie, él me ofendió todo G, la vida G, la vida G, la vida Si te digo la verdad Pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata Si de tu lado no está Si te digo la verdad Te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele ya no verte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores Intentarlo una vez más Quiero robarte un beso Regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos Y encontrar en tu mirada angelica Ese amor que no me das Que no me das Que no me das Si te digo la verdad Te he llorado como un niño Me hace falta tu cariño Yo no soy nadie Yo no soy nadie si no estás Si te digo la verdad Siento que muero de frío Obligado en el vacío Este dedo te perdí Duele ya no verte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores Intentarlo una vez más Quiero robarte un beso Regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos